El Campesino y los Pepinos Un cuento de León Trostoy Una vez, un campesino fue a robar pepinos a una huerta. Mientras se deslizaba hacia el sembrado, pensaba, Si consigo llevarme un saco entero de pepinos, los venderé y con ese dinero compraré una gallina. La gallina pondrá huevos, los empollará y nacerán muchos pollitos. Criaré los pollitos, los venderé y compraré una lechoncita. Cuando crezca, tendrá una buena cría. Venderé los lechoncitos y me compraré una yegua que me dará potros. Los alimentaré, los venderé y después me compraré una casa y haré una huerta. Semblaré pepinos en ella, pero no permitiré que me los roben. Pondré unos guardias muy severos para que me vigilen los pepinos y, de cuando en cuando, me daré una vueltecita por allí y les gritaré, ¡Eh, amigos! ¡Vigilen con más atención! Sin darse cuenta, el campesino se olvidó que estaba en un huerto ajeno y dijo esas palabras en voz muy alta. Los guardianes de la huerta, al escuchar su llamada de atención, se abalanzaron sobre él y le dieron una buena paliza. Con esto llegamos al final de este cuento. Compártelo, suscríbete a nuestro canal. Si puedes apoyar al mismo, tienes el enlace en la descripción. Y sin nada más que decir, me despido. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete a nuestro canal!